Vamos, presentan Pongámonos Serios. Arriba, arriba, arriba. Eso. Arriba. Pongámonos Serios. Otro clásico de los cuarenta. Tu música, tu radio. Muy buenas tardes. Sírvanse conectar al programa número uno de todas las tardes de la 101.7 de los cuarenta. De los cuarenta. Pongámonos Serios. Directamente desde La Plata. Un día podríamos hacer como un intercambio. Así nos llaman a los estudios de Argentina. Sí, los cuarenta punto AR. Claro, los de Colombia se vienen para acá y así. Y los cuarenta Chile. República Dominicana también. ¿Sí? Sí, sí. Podríamos hacer un intercambio. Y España. Y los cuarenta España. Donde está la sede central. ¡Súban los sueldos! No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y no es esta la ocasión de estar pidiendo eso. No, no es el momento. Agradecemos que tenemos pega. Muchas gracias, Juan Ricardo. Hoy tenemos un tema especial a propósito de que hoy es el día del alumno. ¡Feliz día a todos los alumnos! A todos los alumnos. ¡Alumnas! ¡Alumnas! Y a todos los que fueron alumnos también. A todos los que fuimos en algún momento. ¡Pupilos! ¡Pupilos! Yo sí, cuando yo estuve, no existía esto del día del alumno, fíjate. No está ese concepto. ¿Sabes por qué? Porque se fijó recién en 1992. Ah. Esto fue para apreciar al alumnado de todos los colegios de Chile. Por eso fue. Claro. Y era la dontera. Me acuerdo que hacían actos en el colegio. O convivencia. Sí, me daba la convivencia como el día del profe y el día del alumno. Yo había que llevar algo rico, unas galletitas, unas criollitas. Ah, claro. Unas papitas. Una bebida. Y ese día no había clase. ¿Y era Jeans Day? No me acuerdo. Era Jeans Day. A la primera hora. Parece que sí, pero había Jeans Day, me acuerdo. Sí. Jeans Day. Donde yo estudié, le hablaban de ropa de colar. Ropa de colar. Ropa de colar. Oye, por lo mismo, hoy queremos que viajemos al pasado, saquemos esos recuerdos y nos cuenten cuál fue la notación negativa más divertida que les pusieron, porque yo sé que hay gente. O sea, mira, primero que todo, tratemos de condensarlo. Tratemos que no sea una historia tan larga. No me mando un audio de un minuto, porque para que salgan todos. Tratemos de que sea rápido y preciso, porque yo sé que más de alguien debe tener una historia buena. Yo le contaba a Gonzalo que tenía compañeros que tenían una notación negativa de una hoja y media. En serio, los pobres de buena onda. No, pero ¿cómo tanta inspiración por una notación negativa? Alumno, no sé qué. Siempre partían con alumno. O alumna, no sé qué. El alumno Cáceres. El alumno Cáceres aquí. El alumno Cáceres acá. No respeta la autoridad y ahí va. El alumno Cáceres metía a un perro a la sala. Y eran puras tonceras. El alumno Cáceres no sé qué va a hacer de su vida. Claro. El alumno Cáceres. Alumno. El alumno Cáceres que termine poniendo música en fiesta. Alumno Cáceres. Y eso pasó. Tira papel en la sala de trabajo. Iba a ser de su vida, señor Cáceres. Va a terminar poniendo música en fiesta. Y míralo. Y terminó poniendo música en fiesta. Roberto Cáceres le torció la mano. No, hizo lo que sus profesores creían. Él es Cáceres. Él es Cáceres. Por eso, manda ya el WhatsApp 40. ¿Cuál fue la notación negativa más divertida que te pusieron? Hola, chicos de los 40. Acá, saludos desde Nueva Zelanda. Los escuchamos todos los días. Mientras trabajamos en la control, el día se nos pasa volando. Besitos. Que lees cómo he llegado. Gracias. Grande Nueva Zelanda. Grande Nueva Zelanda. Y estamos avisando para que los que no nos ven, el pabellón nacional de Nueva Zelanda. Sí, tenemos una antera. Nueva Zelanda, sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Oye, mi hija era la reina de las anotaciones negativas. Le faltaban todos los años hojas al libro para poder seguir agregándole más anotaciones. Así que, para que ustedes se den cuenta, era una malilla, pero con ganas. Así, colegio monja más encima. Saludos, chicos, que estén bien. Saludos. Y en la actualidad es la José Juan. La anotación negativa más estúpida que tuve en todos mis años de escolaridad. ¿Cuál, señorita? Porque la profe me puso, dice en clase. Ah, 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 ah. Y por eso me puso la anotación. Me encanta. Y lo mejor es que lo propio es que iba en todo. Con todo, con todo. Ya, con todo. Es un parte. Fue cuando le eché neoprene a una compañera en el asiento y se sentó porque era la que mejor bailaba, che, de todo el colegio. Ese nivel de mala. ¿Por qué eso, güey? De envidia. El de mala y el de envidia. Pero límites. Ahora entiendo por qué a mí me hacían esas bromas. Ay, qué loca. Envidia y hay uno que decía, ah, me molestan. Ahora entiendo por qué. Me envidiaban. Ay. Deja de decirme eso en serio. Martina. Ay. Martina no me está dejando hacer mi trabajo. Martina no me está dejando hacer mi trabajo. Aloha. Esto es Maluma con Rao Alejandro. Vendeme, me está dejando hacer mi trabajo. Pongámonos serios en los 40. Vendeme, me está dejando hacer mi trabajo.